Si veo el árbol así, que está con ganas de tirar y está fuerte, yo lo abono. No lo voy a abonar con la intensidad que yo lo abonaba en primavera. Buenas, hoy estoy en este pequeño. Este es el que está puesto en roca. Hace un tiempo lo trabajé y os dije que buscaba crear más modificación, sobre todo más brotación, para que yo pueda trabajar esa brotación como la más nueva y así compactar más este pequeño. A día de hoy está así, os lo voy a mostrar y podréis ver lo que ha pasado en este tiempo. Así que acerqué un poco a la cámara y empezamos. Vale, este vídeo es solamente para mostraros los resultados de ese trabajo que hice, ya que muchas veces, muchos compañeros suelen dudar de si el árbol va a reaccionar o no va a reaccionar. Y yo siempre digo lo mismo. Cuando lo estoy haciendo es porque sé que el árbol va a reaccionar. Es porque mi árbol está sano, está fuerte y como llevo tiempo cuidándolo, espero que reaccione de una manera. En este caso lo ha hecho de nuevo. Tenéis muchos ejemplos de muchos árboles míos, muchos vídeos, de que yo le hago una poda, le hago un trabajo y os comento lo que espero del árbol. Y normalmente reacciona haciendo lo que yo quiero. Bueno, pues muestro este pequeño. Este pequeño yo le hice poda de ápices y de algunas ramas buscando crear más ramificación. En este caso, más brotación para crear más ramificación. Y como veis, pues está brotando por muchas zonas. Tiene muchos brotes nuevos. Aquí tiene alguno más pequeño. Y voy consiguiendo lo que yo quería, que era crear esas ramas para poder yo trabajarlas y que a la vez tenga muchas más y esté más compacto. Puesto que es un tamaño muy pequeñito sobre estas rocas, entonces no quiero algo que se dispare o esté muy lejos, digamos, de las rocas. Lo quiero más compacto. Como veis, aquí también está brotando. Espero que se pueda ver. Y a este pequeño lo que tenemos que hacer es dejarlo tirar. Posiblemente le coloque un poco estas ramitas para que no le quite protagonismo a lápices, puesto que yo quiero que el lápice sea este. Y este ahora mismo pues ya le gana en altura. Va a coger más fuerza. De hecho el brote interior es más fuerte. Así que le daré un poco de movimiento hacia abajo para que el protagonismo lo tenga lápices, como digo. En el caso de que siga tirando más esta, cuando llegue a su grosor, que le va a faltar poquito, puesto que aquí no quiero mucho grosor, la podaré y dejaré que siga tirando lápices. Esta de aquí haré lo mismo. Si veo que le quita el protagonismo, simplemente la coloco en su sitio y listo. Es lo que digo siempre. El lápice, cuanto más vertical, mejor. Si no está vertical, puede coger otra rama y quitarle, digamos, el protagonismo. Y como siempre lo que queremos es que trabaje el lápice, que sea el que tire más fuerte. Y de esta manera, pues aparte de crear conicidad, engordarnos el tronco, vamos trabajando mejor en las raíces. Otra cosa que me preguntan mucho los compañeros es si abono en esta época. Ya sabéis que tenemos una semana de bastante calor, varias semanas, por lo menos donde yo vivo. Y yo si abono, si veo el árbol así, que está con ganas de tirar y está fuerte, yo lo abono. No lo voy a abonar con la intensidad que yo lo abonaba en primavera. Ahora le voy a dejar más tiempo y lo vuelvo a abonar. ¿Por qué? Porque ahora mismo está tirando, pero puede ser que de tanto calor él se pare. Entonces no sirve nada estar abonando el árbol. Lo que nosotros le aportemos al árbol, él lo tiene que, digamos, administrar bien. Si no lo utiliza, no le sirve. Y esto lo aplico a este y a todos los míos. Si tengo algunos pequeños que no están tirando, no los abono. Si tengo otros que se están tirando, eso sí los abono. Ya sabéis que yo siempre digo lo mismo, que todos los árboles no se rían igual ni se tratan igual. Da igual que sean dos hermanos que estén en una maceta iguales, con el mismo sustrato y todo, pero uno va a crecer de una manera y otro va a crecer de otra. Pues esto es lo mismo. Tenemos que aportar esos nutrientes al árbol que de verdad lo está necesitando. El que está tranquilo está parado, si está sano, no necesita nada. Muchas veces los compañeros piensan que porque abonen más, le están ayudando al árbol. Y a lo mejor ese árbol lo que hace es perjudicarlo. En muchas ocasiones un árbol está tranquilo, o simplemente no tiene esa energía y esa fuerza para seguir tirando, e incluso se debilita un poco la hoja, pues ese árbol en ese momento no necesita que lo estemos abonando. Si muestra signo de debilidad, eso ya es otra cosa. Os he puesto muchas veces ejemplos de que yo tengo un árbol débil, pero sé que está sano, entonces sí lo abono. Pero ahora tenemos que tener en cuenta el calor que hace. Tenemos una temperatura elevada y eso es un riesgo para lo hace el palmatum. Ellos necesitan mucha humedad, que no se deserque el sustrato, para poder estar bien. Ya veis cómo está este pequeño. Este se acaba de regar. Y lógicamente lo tengo en un sitio donde mantiene más la humedad. Y cuando llegue de nuevo el próximo riego, va a estar igual. No voy a dejar que se seque un poco el sustrato. Ya lo he comentado en otros vídeos. Y ya veis que la maceta es muy pequeña. Y las raíces las tiene aquí. A nada que se seque la parte de arriba, se están secando raíces. Y este pequeño tiene raíces expuestas. Alguna hoja tiene la puntita un poquito seca, como esta de aquí. Esta de aquí también, un poquito. Y esta de aquí, un poquito. Digamos que son algunas hojas de las más viejas. Pero ya veis el resto que están muy bien. Demasiado para el tamaño que tiene la maceta. Y el calor, como digo, que hace en mi zona, sumado a las rasas de aire. Que hace mucho viento, ya lo habéis visto en algún vídeo. Que siempre lo comento. El viento, en mi caso, es seco. Y es lo peor que hay. El viento va a hacer que te evapore toda la humedad que tiene en el sustrato. Y no va a dejar que nunca tenga humedad la hoja. Bueno, yo solamente os quería mostrar este pequeño. Cómo ha reaccionado. De paso ya he dicho algunas cosas que suelo hacer. En modo de cultivo y de cuidado. Y como siempre os digo, espero que os valga. Y este es el vídeo de hoy. Os quería mostrar este pequeño desojo. Cómo está brotando. Y cómo relaciona atrás un trabajo. Y ya sabéis, si os ha gustado el vídeo. Un like, compartir, comentar. Todas estas cosas ayudan mucho. Y si te gusta mi contenido pero no estás suscrito, hazlo. Y así apoyas al canal. Y nada, deciros como siempre. Que espero que os haya gustado el vídeo. Muchas gracias. Y un saludo. ¡Suscríbete al canal!